Captura el chispazo y llévalo a la clienta Empuja, tío El guiri Cuidado aquí en medio, eh Cuidado, 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 cuidado Tira para aquí, tira por aquí, tira por aquí Tira por aquí, vamos por aquí Le damos la vuelta Me ha trabado uno Había otro, ¿no? Por aquí le damos la vuelta El chispazo está disponible Joder, ahí está topa uno Dale, dale, dale Que van a coger los compañeros, la de eso Apóyalos ahí, apoya, apoya en medio, que hay gente ahí Píllala, píllala Voy por en medio Yo voy por aquí por su base Ahí voy Tira, 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 dale, dale Dale, dale, dale Cuidado Granada Otro Oh, el puño O sea, el puño es la carga de hombre, hijo puta He puesto la escopeta de saltado, pero me ha dado justo Cargando el chispazo Hay uno aquí Chispazo preparado, cógelo Este es el gran río aquí Ahí va, ¿qué? Oh, oh, oh Que me ha matado Que me ha matado, tío No sé Un pivote que hay por ahí, ¿o qué? El enemigo tiene el chispazo Viene por medio, por todo Ahí, 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 ahí viene Sí Sí, sí, pero aquí viene uno Si no habrá nada Tienen que venir por este lado Espérate, la moción verde Tienen que estar por ahí, por donde tú estás Por ahí tienes que estar viniendo ¿No? Pues vienen... Sí, sí, ponen los dos Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Hay tres, hay tres Tenemos un super, eh Estirala, porque vienen por ahí Estirala, porque vienen por ahí Para granada ¡Mamigo! ¿What? Pero tú has visto donde me vas a dar esa super Si yo te llego, pero bueno Allá, perdí Madre mía, si estaba en la otra punta Al final, ¿eh? Tiene aquí en medio Tiene aquí en medio Espazo cargando ¿Qué? Bueno, bueno, y me mata y todo todavía, ¿sabes? El chispazo está disponible El chispazo está disponible Detén al portador enemigo Por eso Ahí viene Portador enemigo cerca Mata uno Mata uno Mira todo ¿Cuánto hay ahí? Uno más Joder, la asistencia, tío La última palabra Ya nos burla ¿Que no? No No tiene alcance Y el daño de la cadera ya la han quitado No tiene, tío Bueno, ya la han quitado más de tiempo ya Mira esto, tío Por dios Por dios El ciclón en la cara, tío Y no se muere Espazo preparado Cógelo Oh, a la granada, tú Ciclón medio Portador enemigo activo ¡Decenlo! De cerca un portador enemigo ¿De dónde? Medio, medio, medio Por el medio Por el medio Por el medio ¡Oh! Cuidado que hay un pistolero aquí Cuidado, no te somen No te somen Está muerto Joder ¡Muyo! 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 ¡Bam! Bastante el otro lado Bastante lagueado ellos O sea, deja cojado No le entro las balas ¡Viene uno! ¡Viene uno! ¡Viene uno! ¡Para en frente lo tienes! ¡Muyo! ¡Muyo! ¡Tú llamo no! ¡Muyo! ¡Muyo! ¡Para en frente lo tienes! Voy a ayudar. Bueno, tiene que estar aquí esperando. Sí, están aquí esperando. Venga, entra, compañero, entra, que te he limpiado uno. Vamos, a limpiar. Sí, que me entre, por todo. ¿Va a estar por todo? ¿Qué es mío? Tu equipo prendió la grieta. Otro asistencia. ¡María! La que le he liado a ese tú. Me ha tirado la bomba nueva y justo he saltado, ¿sabes? Con la mierda esta. La fugacidad. Ahora tú, que le he buracoitado. ¡Ballazo! Este es muy rojo, ¿eh? Que me ha metido un rancazo, pero no me ha matado. No, tío, no, no, no se muere el del Nights este, tío. Detrás tuya. ¿Qué quiere? Vete de ahí, vete de ahí, te van a matar. Te van a matar. Hay mucha gente ahí. Yo estoy muy rojo, no me puedo mover. Ha llegado el chispazo. Me viene a robar el RAS. Es que no puedo, tío. Ay, tope de ahí. Los enemigos tienen el chispazo. Dejenlo. Contador enemigo avanzando. Necesita ayuda aquí, tío. Que viene. Por aquí. Contador enemigo ha caído. Yo también lo veo hasta ahora. Contador enemigo. Coge, coge. Hay limpiado tres ahí. Por esa es la por la derecha. Por la derecha. Viene por detrás. Tienes uno. Va a subir por allá atrás tuya. un portador se está metiendo en la zona que hace porque vuela el miembro tío no entiendo un pequeño saltito y vuela en vez de tirar a la mierda está sin vida y me tira la super nada más que para mí para no matarlo cuando el chispazo eso me da mucho coraje va el muñeco corriendo y pilla o mejor un saltito una piedra le das para tirar la onda y en vez de tirar la onda me jode mucho eso pero con que muñeco cazador me da la granada has cogido el chispazo madre mía es la que llevas compañero yo me iría de ahí me iría a la vuelta por medio si en lo mejor aquí que hay mucha peña cuida 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 No, 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 me voy de aquí, rayos. Tiene un guard todavía de supers. A ver si puedo cargarla, yo creo que sí. No, hay dos tocaos ahí. Bueno, uno. Se va. Joder macho, tío. Picholero. Hay otro apuntando con el romp. El chispazo está disponible. Hay que acabar con ellos. La pilla, la pilla, la pilla, la pilla. Que nada es por aquí en medio, ¿no? Está saltando, salto. Muerto. Estaba brillando el aire, estaba disparando al compi también. Ahí, 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 ahí. Como van las jospetas estas, tú. Cuidado, 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 que hay que irse entre ahí. Muerto. Tengo un super también. Tira. Creo que la tiramos. Otra vez la super para mí solo, tío. Bien hecho. Me encanta el olor a grieta prendida. Bueno. Bueno. Pues eso, pilla una piedra y... En vez de tirar la gola esa de energía del cazador, del acróbata, por el suelo. Lo que hace es volar, ¿sabes? Como que a cuchilla en el aire. ¿Qué? Qué gelelo. Madre mía. Tremón en el cazador. Música. 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 Gracias por ver el video.